Cristiano Surf Team México y Covalent te invitan al torneo de surf Arroyo Seco Pro 2012 Este 13, 14 y 15 de enero en la costa sur del estado de Jalisco, México Hace un año los mismos organizadores crearon el San Pancho Pro 2011 Y su campeón es Adán Hernández Ahora el torneo será en Arroyo Seco, Jalisco No falte ¡Suscríbete al canal!